Transmilenio entregó un balance de las afectaciones en buses, estaciones y de conductores heridos en los dos días que ya se completan de protestas en Bogotá. Cerca de 280 mil usuarios se han visto afectados. El gerente del sistema masivo aseguró que las protestas ya dejan 206 buses vandalizados, tanto del componente troncal como zonal. Esperamos que durante el día de hoy podamos tener una movilización más tranquila, que los usuarios puedan transitar más fácilmente por el sistema, porque por supuesto son personas que necesitan moverse para poder trabajar, para poder realizar diferentes actividades y que por supuesto en este tiempo de pandemia aún más importante podernos movilizar por la ciudad. Frente a los cinco buses nuevos del componente troncal que fueron afectados por las manifestaciones, el funcionario afirmó que reponer cada uno le costará a la ciudad cerca de 1.200 millones de pesos. Estamos hablando que en los dos días de protestas entre los buses incinerados, los buses vandalizados y las estaciones que han sido afectadas, tenemos un estimado de 15 mil millones de pesos en afectaciones. A pesar de este balance, el sistema se encuentra operando actualmente con normalidad, excepto el portal Américas que está con afectaciones en su infraestructura. Tenemos que evaluar cómo se vaya desarrollando el día para poder plantear si vamos a hacer un cierre anticipado. Sin embargo, pedimos a todos los usuarios que estén muy pendientes y quiero reiterar una solicitud que hizo ayer la alcaldesa, que fue llegar temprano a casa. El distrito tiene a disposición de la ciudadanía la línea de WhatsApp 302-240-6705 y el correo denuncias.fuerzapublica.gov.co para denuncias de abuso. ¡Gracias! ¡Gracias!